La abogada experta en inmigración, Constance Wanamaker, y hablando de la abogada que es ya de casita, aquí se encuentra con nosotros para contestar sus preguntas, porque siempre hay dudas, y bueno, pues muchísimas preguntas para usted, abogada. Bienvenida. Sí, sí, gracias. Es un placer para mí poder estar aquí contestando preguntas, porque sí hay mucha confusión, muchos rumores sobre lo que uno puede hacer en un caso de inmigración. Y qué bello se le ve ese color de saco, qué belleza. Para la primavera. Sí, ya estamos listas para la primavera. Y bueno, pues esta pregunta vino también de una televidente, gracias a toda la gente que se comunica ahí a través de nuestras redes sociales. Dice, abogada, ¿qué esperanzas tengo de arreglar si entré sin visa al país? Yo estoy casada con un ciudadano americano, pero no me quiere ayudar a arreglar. Suele pasar esto bastante, abogada. ¿Usted qué le aconseja? Sí, lamentablemente sí pasa mucho con personas que se casan con un ciudadano americano que no quiere ayudarlo a arreglar sus papeles. Pero hay esperanza, porque hay una petición que uno puede meter solo, se llama una autopetición. Y con esta autopetición no necesita la ayuda de su marido, es completamente confidencial. Entonces nunca necesita saber que está empezando este proceso, este trámite. Va a recibir un permiso de trabajo, un número de seguro social, protección aquí durante el proceso de una deportación, durante todo el proceso, porque el proceso puede demorar un tiempo, ¿no? Porque la migración trabaja lentamente. Entonces durante todo el proceso va a estar protegida. También eventualmente va a poder arreglar la residencia y como dije, es confidencial. Entonces es una buena opción para personas que no quieren que su marido sepa que está empezando este trámite. Bueno, pues ya saben amigos, si se encuentran en esta situación, no duden de comunicarse con el número telefónico que aparece aquí en pantalla, porque es un número y una oficina aquí en Tucson, Arizona, en la Speedway, es facilísimo. Y bueno, pues tiene siempre personas que hablan el español y ahí están siempre para atenderlos como ustedes se merecen. Y con esas dudas y esas preguntas, ese temor que a veces existe en todas estas personas que están pasando este mal momento en cuestión de arreglar sus papeles. Sí, sí, sí. Es su vida, ¿no? Sí. Toda su vida está aquí, es su hogar y sí, uno tiene miedo de empezar un proceso, pero no deben de tener miedo porque es completamente conferencial. Así es. Y bueno, amigos, mientras que nos tomamos nuestro cafecito, usted en la taza de CR Wanna Maker y yo en esta taza hermosa de María Bonita, de mi querida amiga María, es un restaurante que les recomiendo. Está delicioso el café, pues nos tomamos nuestro cafecito. Mientras tanto, continuamos con más de su programa de Nuestra Hora con Leti. Muchísimas gracias, abogada. Gracias, Leti.